¡Oh, no! ¡Espere! ¡No puede ser! Nami, 17 años. Yo quiero ser navegante. ¡Llegas tarde, niña! ¡Te acargo! ¿Mi juventud será recompensada? Nami, tengo que dar lo mejor. Más. Mucho más esfuerces tanto. Ayúdenme. Por supuesto. ¡Hungry Days! Días de juventud. Nami, ¡vamos a comer! ¡Comida! ¡Comida! ¡Hazte más fuerte, Zoro! Zoro, 17 años. ¡Aló, no! Me convertiré en el mejor espadachín del mundo. No me interesa mi juventud. Lo prometí. Juro que nunca volveré a perder. ¡Hungry Days! Días de juventud. ¿Genial? ¡Cállate! Me voy a transferir de escuela. ¿Qué? Me llamo Vivi. ¡Oye! ¡Venga a la sala! Desde el momento en que los conocí a todos, ocurrieron muchas cosas. ¡El examen se basta! Esos días que no volverán fueron en plena juventud. ¡Somos amigos! Si un día volvemos a encontrarnos, ¿Volverán a llamarme su amiga nuevamente? ¡Hungry Days! Días de juventud.